Con la nueva imagen del grupo Estrano Gracias a todos ustedes por seguir apoyando la música También como los compadres de Rodolfo y las bonitas y las bonitas Gracias, gracias por el apoyo por no dejar el sueldo todavía Así que vamos a continuar y continuamos Vamos a la siguiente la hora en el video Para todos ustedes, gracias a todos Para esta noche A ver, vamos a dar la chica del MySpace Vamos a hablar de este Ay, ay Vamos a hablar de este Con esto de una bebra De que�icemos toda la gente a todos los camaradas Saludos, saludosلة a esta noche Vamos a continuar con esto Con eso que yo dice Mira la Tierra, Mira la Tierra Vyzado Vezado Gracias por ver el video. 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 Gracias.